¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Valeria Fuertes, les doy la bienvenida a una edición más, por supuesto, de Economía para Todos, señores. Arrancamos ya hoy jueves 8 de agosto para hablar un poco de lo que está ocurriendo en nuestro país, impactos todavía de algunas construcciones con miras a una inauguración en noviembre, y me refiero claramente a lo que va a pasar en Chancay. Así que el día de hoy vamos a conversar de esto y más con Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Posada, bienvenido. Valeria, un gusto, como siempre. A ver, ¿cómo va el tema del comercio exterior en lo que va del 2024? A ver, el año pasado, voy a empezar un poquito para enmarcar mi respuesta, el año pasado llegamos a una cifra interesante, récord de 64 mil millones de dólares. Esto es bastante. El Perú se posicionó, obviamente, llevando de la mano una corriente exportadora que todo el mundo también tuvo, una recuperación económica que se vio reflejada en las exportaciones y además el precio de los minerales, el precio de los metales, que ayuda mucho en los números al Perú. Y este año pareciera ser que vamos a llegar a unas cifras superiores. Si somos, digamos, positivos, esta cifra debería estar alrededor de unos 66 mil, 67 mil millones de dólares. Sin embargo, hemos visto que en los últimos meses el cobre ha caído, vienen con una caída fuerte y eso podría afectar los números. Ahora, no me quiero quedar en los números, me quiero quedar en el impacto del comercio exterior en la ciudadanía y en el país. Y lo importante es qué tanto está impactando y qué tanto está generando mano de obra y qué tanto está permitiendo que el Perú tenga los beneficios en el ciudadano de a pie. Y lo cierto es que hay estudios que demuestran que los trabajos ligados a exportación tienen una remuneración superior en 30% a los trabajos que no están ligados a estos sectores. En consecuencia, es un buen motor aliciente para la población el que las exportaciones le vayan bien. Perú ha estado en los últimos meses experimentando un crecimiento interesante tanto para productos inclusive nostálgicos, ¿no? Hemos visto en la cámara analizado el sector minero, el sector hidrocarburos, el sector agroexportador, pero también hemos centrado algunos productos nostálgicos que además demuestran que los países que compran están viendo a nuestro país generando este crecimiento. ¿A qué llama productos nostálgicos? Nostálgicos, por ejemplo, la henga-cola que se exporta al exterior, los panetones y otros productos que identifican el Perú con ese producto. Esos productos nostálgicos han tenido un crecimiento, se exportaban siempre, pero ahora han empezado a incrementar. ¿Cuánto ha crecido en lo que va del año 2024? Gaseosas peruanas, 13% este año. Los productos de panadería peruanos, no quiero decir marcas en particular, alrededor entre 8 a 10% de crecimiento. Y esto en una tendencia también en donde varios sectores han crecido y sobre todo los destinos han crecido. Hemos tenido cifras récord de exportación a China por el lado minero, pero también ha crecido mucho Estados Unidos, Canadá, países con los que el Perú tiene TLCs. Y esto nos muestra que el Perú tiene la posibilidad de aprovechar esta competitividad que gana a través de tratados de libre comercio para desarrollar sus exportaciones en un clima de recuperación económica mundial. Ahora, tenemos que trabajar en lo interno, tenemos que reducir los costos ajenos a la propia producción, y esto pasa por costos logísticos, acceso al crédito y otros espacios que le den mayor competitividad, además de la que dan los tratados de libre comercio, para que estos productos lleguen a los mercados que se están recuperando. En el entorno económico hay situaciones que también ayudan a las exportaciones. ¿Como cuáles en este caso, por ejemplo? Tenemos que ver cómo está la tendencia que el sector empresarial tiene respecto a la predictibilidad del país. Siempre hemos estado en un entorno negativo, desde que fue elegido el señor Castillo, el tramo empresarial de perspectivas económicas ha estado en el tramo pesimista, desde que salió el señor Castillo, hasta hace dos meses. Hace dos meses han cambiado, los dos últimos meses ha habido una sensación, ya no pesimista, sino positiva, de lo que podría pasar en el Perú en los tres siguientes meses. Se mide por trimestres. Claro, esa mirada es desde el sector privado. Desde el sector empresarial. Primero, empresarial, respecto a situaciones que hemos visto, que económicamente podrían en principio hacer un cambio de perspectiva negativa, una perspectiva positiva. Por ejemplo, el PBI ya cerraría este año en principio en 2.8%, el BCR dice 3, el FMI ha vencido abajo, dicho 2.5. Nosotros como Cámara creemos que es 2.8. ¿Son más conservadores desde la Cámara de Comercio de Líder? Nosotros analizamos muchos factores y creemos que, si bien no tratamos de ser pesimistas ni mucho menos, pero tratar de ser los más realistas posibles, y hasta ahorita mantenemos nuestra proyección de 2.8. Sin embargo, la inflación ha cedido, la inflación está entrando dentro del rango meta, que es entre el 1 y 3%, pero si desagregamos la inflación, hay sectores que todavía están por encima. O sea, desagregado, por ejemplo, transporte, educación, alimentos, y es por eso que vemos que la población todavía no siente esta reducción, porque en estos espacios del día a día, vemos todavía que no ha bajado la inflación a los niveles económicos. O sea, que sigue siendo de repente, probablemente para muchos hogares a nivel nacional, un dolor de cabeza poder comprar una canasta de alimentos para su casa. Lo que me lleva a esta declaración que dio hace pocas horas el ministro, el titular del Midagri, cuando dice en el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del Perú se come contundente. Y las cifras de FAO lo desmienten, y hay cifras que incluso de pobreza con el INEI también lo desmienten, porque el tema de la pobreza sigue siendo, o afectando casi a la tercera parte de la población, desde la Cámara de Comercio de Lima, ¿qué le deja a una declaración de una autoridad tan importante como la del Midagri? Yo creo que, y más allá de hablar del ministro, creo que es importante entender que hay una serie de factores que nos llevan a saber que el Perú está muy desconectado. Influye justamente también en lo que es distribución de alimentos y acceso a alimentos. O sea, la conectividad del Perú en muchos lugares es muy mala. Es muy mala, hay una brecha de infraestructura que ha ido creciendo año a año, y que justamente una cosa es tener algo que comer, y otra cosa es cómo lo tengo para comer, o qué cosas, qué disponibilidad de productos tengo. Entonces, yo creo que es muy importante atacar problemas estructurales. Problemas estructurales como el clima de inversión tiene que ser cada vez más positivo para que podamos, de alguna manera, tener una palanca fuerte que reactive la economía de manera, digamos, sostenible. Apuntar mucho, no solamente al consumo interno, que ayuda obviamente al crecimiento del PBI, sino promover la inversión privada, la inversión pública y las exportaciones. O sea, el Perú es un país que en los últimos años ha ido creciendo en exportaciones sumamente bien. El año pasado terminamos en 64 mil millones, y este año deberíamos estar creciendo un poco más, considerando obviamente el precio de los minerales, a pesar que el cobre ha estado cayendo un poco en los últimos meses. ¿Deberíamos estar creciendo por encima de los 64 mil millones? Deberíamos en principio, si no hay factores externos, dramáticos o drásticos, deberíamos estar superando la cifra de los 64 mil millones, pero tenemos también que entender que no solamente es el valor. Trabajemos también como país, dólares. Trabajemos no solamente en lograr superar los 64 mil millones de dólares, sino también aumentar las cantidades. Las cantidades indirectamente están amarradas a la cantidad de trabajo que genera la exportación. O sea, una cosa es que yo tenga dos trabajadores para exportar un saco de harina de pescado, por poner un ejemplo, o algún tipo de producto, y otra cosa es que yo tenga 10 trabajadores para hacer una joyería, que de repente en valor es menor a algún otro producto, pero genera un impacto en la población mayor. Genera bienestar, genera trabajo y genera formalidad. La exportación es uno de los pocos sectores claramente definidos que son formales por naturaleza. No existe exportación ilegal. Eso ya sería contrabando, sería algún tipo de delito, pero la exportación per se implica una actividad 100% formal, así que incentivemos la exportación para generar formalidad. Me tengo ahí, señor Posada, porque la presidenta hablaba de unir dos pares de ministerios. Todavía no se sabe, sin ser cierta, a cuál se refiere. ¿Cuál es su opinión sobre, en el hipotético caso, de que se uniera o se fusionara MinCetur con algún otro ministerio? A ver, quiero separar la respuesta. No está. Evidentemente, en el Estado hay estructuras que creo que sí meritan un análisis sobre posibles fusiones. Eventualmente puedan estarse duplicando, en algunos casos, funciones, objetivos. Y el Perú en este momento está en una situación en donde tenemos que reducir el déficit fiscal. Y una manera de reducir el déficit fiscal es evitar la duplicidad de funciones. Ahora, en los dos ministerios a los que tú te haces mención, que en medios públicos y comunicacionales ha salido que podrían ser estos ministerios, evidentemente hay una situación que no es compatible. No es compatible en el sentido de que la fusión de Produce y MinCetur sería retrotraer las cosas a lo que fue el origen del MinCetur. El MinCetur nace de lo que era el Mitinzi. El Mitinzi era el Ministerio de Industria, Turismo, Comercio y Negociaciones Comerciales Internacionales. Ergo un Produce, era tipo un Produce, en donde se descinde la parte de Industria y se va a Produce. Y en el caso de Negociaciones Internacionales, Comercio y Turismo, se va al MinCetur. Si vemos el crecimiento exportador de lo que era el Perú antes del MinCetur y el crecimiento que hoy día tiene el MinCetur, con más de 64 mil millones de exportaciones versus poco más de 7 mil, 8 mil millones de exportaciones, en cuanto a comercio exterior ha sido sumamente exitoso, además de miles de programas, tratados de libre comercio, reconocimiento internacional, premios internacionales. Y si le sumamos el tema turístico, donde incluye la gastronomía, la marca país, las rutas turísticas, premios internacionales que el Perú ha ganado justamente como mejor destino turístico, creo que sería un gran error quitar ese tecnicismo, ese profesionalismo y el reconocimiento. Valeria, el reconocimiento internacional no se gana de la noche a la mañana. ¿Sería un retroceso, claro, funcional, produce y MinCetur de acuerdo a la lectura que ustedes tienen con este feedback que me está haciendo? Creo que va a ser un retroceso y no sería algo positivo para el país. ¿Pero en el tema de Chancay que se viene ahora? Exactamente. O sea, el tema de comercio exterior, vuelvo a decir, el comercio exterior es una pata del PBI. Es uno de los pilares de crecimiento del PBI. Viene Chancay, un puerto sumamente importante, no solamente para el Perú, para la región. Los países de la región están viendo Chancay como parte de su logística internacional. Bolivia, Chile, inclusive Argentina y Brasil, además de Ecuador, que si bien tiene sus propios puertos, también ve a Chancay como posibilidad de movimiento logístico por la cercanía, ven al Perú como un aliado desde su perspectiva para mejorar sus intereses. Nosotros como Perú lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestra infraestructura para mejorar la productividad, mejorar la conectividad, reducir los costos donde convenga, generar más comercio y por ende generar más trabajo. Es una cadena que no debemos desarticular. Y Chancay lo que va a hacer también tiene beneficios adicionales. Va a descongestionar, por ejemplo, Callao, que ahorita tiene en algunos casos serios problemas de congestión vehicular y de tránsito pesado, pero también va a permitir diversificar y generar especificidades en el movimiento de carga que pueden ser complementarias perfectamente con Callao. ¿De fusionarte esos ministerios, Produce y Mincetur, se llegaría a la meta de superar los 64 mil millones de dólares en exportaciones o va a ser más difícil? Creo que está demostrado a nivel mundial que cuando uno tiene un sector especializado, las políticas públicas relacionadas a ese sector, las políticas que en este caso son de Estado, no se pierden. Y por lo tanto, si uno ve la radiografía de lo que era Mincetur desde su creación, ha sido un ministerio que ha respetado una política de Estado que ha trascendido muchísimos gobiernos, desde la época del señor Toledo, del señor García, del señor Gumala y así sucesivamente, manteniendo la línea de trabajo profesional, sumamente profesional y reconocida. Por eso es que el Perú hoy día es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene, que permiten un acceso a más de 5 mil millones de personas, 95% de las exportaciones peruanas cero arancel, garantías de inversión de acuerdo a las legislaciones propias de los tratados de libre comercio y nos posiciona a nivel mundial, como decía, a nivel de comercio y turismo. ¿Sería dispararse a los pies? Considero que no es la mejor decisión si es que esa fuera una de las intenciones que se tiene. Me quiero detener en Chancay. ¿Cuál es el análisis que se hace desde la Cámara de Comercio de Lima con Chancay? Ya no falta casi nada, se sabe que los días se pasan volando. Noviembre está acá a la vuelta de la esquina, se nos viene también APEC, se viene la inauguración de Chancay, se viene, digamos, creo que ya las conversaciones de países vecinos, como Chile, como un Colombia, como un Brasil, como un Ecuador, con más interés del que veíamos de repente hace 8 o 9 meses con el tema de Chancay. Es que Chancay ya es una realidad. Finalmente, Chancay ya está próximo a funcionar y por ende va a ser un eslabón clave para la creación, como decía, de oportunidades de movimiento de ingreso y salida de mercancías, pero además la irradiación que genera, la inversión propiamente dicha, tanto en la ciudad como en un nodo Lima-Chancay, es sumamente interesante. Se van a generar miles de negocios, miles de oportunidades comerciales, miles de servicios que giran alrededor de un puerto. Temas logísticos, temas inclusive de hospedajes, movimiento de carga, seguridad. Y de ese total de dinero que mueve el comercio exterior, ¿cuánto va a ser gracias a Chancay? ¿Se tiene, digamos, ese pronóstico desde la Cámara de Comercio de Lima? ¿Cuánto peso va a tener? En este caso hay que entender cómo va a iniciar Chancay. Chancay, desde el inicio de operaciones, probablemente jale de Callao, o sea, se lleve de Callao alrededor de un 20 a 30% de la carga, con lo cual del total que movemos simplemente va a haber una separación. En Callao se quedará un 70% de la carga y Chancay se llevará 30%. ¿Esto por qué? Porque los puertos operan con navieras. Y muchas veces las navieras tienen convenios de operación con los puertos determinados. Parecería ser que alrededor de un 30% de las navieras van a empezar a operar con Chancay. Por ende, esas cargas, esa importación, esa importación transitaría por Chancay, perdón, el resto por Callao. Pero la conectividad que debe haber entre los dos puertos, el movimiento de carga a nivel tanto terrestre, y ahora que hemos tenido la aprobación de la ley de cabotaje, falta simplemente el reglamento, deberíamos tener también operatividad a través de cabotaje entre Callao, Chancay y también los demás puertos de la costa del Perú. Y eso nos debería llevar justamente a ser más productivos y por ende también más competitivos a nivel internacional, permitir también una reducción de costos. Y algo que no se dice, pero que es muy importante. El día de hoy, si por ejemplo Perú exporta sus mercancías a China, es el principal destino de exportación, le toma de 25 a 35 días de exportación, porque no hay muchas rutas directas. Chancay va a ser una ruta directa de conexión del centro de Sudamérica con el sudeste asiático y el Asia. Puertos tanto en China como probablemente Singapur, Hong Kong y otros más que van a tener en Chancay por las dimensiones de manejo de carga y la aceptación de buques de mayor calado y mayor envergadura que pueden llegar directamente a Chancay y luego desde Chancay fraccionar la carga para la distribución en la región. Entonces Perú está siendo un jugador clave. Por eso es que ha llamado tanto la atención en los países de la región. Claro. Y ya con eso cierro, señor Pasada. No quería dejar de lado este dato que usted ha dado sobre los productos nostálgicos. Me ha llamado mucho la atención. Habla usted de las marcas o productos de gaseosa peruana, con un crecimiento de 13%. Quisiera un poco desagregar esto. ¿Va creciendo la exportación de productos nostálgicos? ¿Cuánto ha crecido en lo que va del año? ¿Cuál es el tramo...? El crecimiento de productos nostálgicos, como decía, sin nombrar, marcas, gaseosas, chocolates, panadería, está en un rango entre 7% a 13% de crecimiento respecto al año pasado. ¿En qué mes estamos hablando? De enero a mayo. Enero a mayo, que es la data oficial que tenemos cerrada por SUNAT, y eso nos lleva a pensar que hay un incremento, por supuesto, de la comunidad peruana en el extranjero, porque estos productos están principalmente destinados a la comunidad peruana en el extranjero, que viven en países justamente que están teniendo una recuperación económica o una mayor capacidad o poder adquisitivo, y evidentemente ayuda justamente a las exportaciones peruanas. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuánto se ha movido en lo que va del año? No es muy grande en comparación a otros sectores, partiendo por la minería o la agroexportación, que son sectores muy grandes, pero lo importante acá es el movimiento comercial que genera tanto a nivel local como a nivel externo en la comunidad de los peruanos. Como yo te decía al inicio, Valeria, el comercio exterior no solamente se tiene que mirar por cifras, que está muy bien hacerlo, sino también cómo impacta en el beneficio de la población y del ciudadano. ¿A cuánto empleo o cuánta chamba genera el comercio exterior en nuestro país? Muchísimo. No tengo una cifra exacta porque te mentiría, pero son servicios directos e indirectos. Tú tienes en vinculación directa las empresas, y ahí te podría decir la planilla de las empresas exportadoras. Estoy seguro que el Ministerio y la SUNAT tendrán un dato mucho más exacto porque no es público, pero también están los empleos indirectos. O sea, todos los servicios de soporte. Claro, toda la cadena logística, ¿verdad? Transporte, logística, seguridad, el marketing propiamente dicho, en fin, todo lo que acompaña que una exportación llegue a destino, a tiempo, o una importación llegue y pueda ser distribuida internamente hasta el consumidor final, es trabajo, y es trabajo formal. Perfecto. Señor Posada, muchas gracias por acompañarnos nuevamente por aquí. Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con más.